Así recibiste a la primavera Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado Vamos a bailar, vamos a bailar Chacudito loco, chacudito loco Dice que se trata, dice que se trata La mula bronca que anda en el poblado Que más te da Si te echo lo que te echo te diré solo Si no asististe Aquí te lo presentamos Ellos serán tus anfitriones Ángel, Cabral, Tique Campos Brenda Lee, Analy Pita Juan Pablo Romero, Beto, Soria Esta es la Kermes de la Primavera 2004 Solo por Cosmo Cable Así recibiste a la primavera Quiero ser Y aunque nos digan que lo nuestro es un pecado Vamos a bailar, vamos a bailar Chacudito loco, chacudito loco Dice que se trata, dice que se trata La mula bronca que anda en el poblado Que más te da Si te echo lo que te echo te diré solo Si no asististe Aquí te lo presentamos Ellos serán tus anfitriones Ángel, Cabral, Tique Campos Brenda Lee, Analy Pita Juan Pablo Romero Beto, Soria Esta es la Kermes de la Primavera 2004 Solo por Cosmo Cable Fin